A mí se me dañó la pluma del baño, ¿verdad? Y le dije a ti, tío, se me cumplió la lucha en el baño. Y le dije, pues dale, yo estaba aquí, tío. Pues a mí se me ocurrió la grandísima idea de hacerle algo. La boca amita, para que ustedes se decidan, mujerita. Miren, 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 ustedes ven, este es tu boqueta ahí. Es mi bebé, me lluvia a sentir, me lluvia a sentir. Mucha, 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 está dejando la mezcladora. Voy a tratar de esconderle el celular con la, con la, con la trabajamiento. Esta vez que pasa, este pendiente. Todavía no es mi chulo. No, no, como carajo, ahora se movió la mierda esta y no quiere caer en el puto roto ese. Ah, madre, capaz de que se le joda la rosca también ahí adentro. Esta mezcladora no lleva tanto, yo no sé por qué se abobló. No sé por qué se abobló, para que sea chavara tan temprano ahora mismo. Ahora, ahora, las cosas que venden ahora son unas mierdas, unas porquerías. Son unas porquerías lo que venden ahora. Son unas rontera. Es que bueno. Yo sé cuánto ustedes es de peinilla. ¿Ustedes es de peinilla? Nada más que es una rontera. Esto no es como que de la de la vez. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde le metí el coso esto? No, 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 no. No, 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 no. Ven, ven, me pago. Te vas a quedar sin baño, para que lo sepas, porque yo no voy a arreglar nada. A ti, te va a te gusta bañarte, pues ahora mejor para ti. Es que está haciendo cabrón. Te vas a quedar sin baño, para que lo sepas. oye mi gente, mi gente, mi tío no puede poner eso, porque lo sacó y ahora no lo puede poner, pero no aguanto la tentación de dar un segundo baño, es que está haciendo una calor capuro, tengo que ir a bañarlo otra vez, venga, 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 hay que bañarlo, ¡vamos a bañarlo! ¡Que venga, chorro! ¡Estoy haciendo calor! ¡Ay papá Dios! ¡Ay mi hermano, dale! ¡Estoy haciendo calor! ¡Mira, sabes que no te voy a arreglar! ¡Tenía la cara ahí! ¡Mira, madre, mi hermano! ¡Ave María! ¡No, no, no! ¡Mira, llena la pluma esta! ¡Ay! ¡Papá Dios! ¡Mira, madre, quieras! ¡ Negó20! ¡Papá Dios! ¡Mira, mi hermano, tenía la cara! ¡Ave María 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 María! ¡No se me está haciendo calor con lejos! ¡Qué! ¡Me está haciendo calor con canta! ¡Que nada más! ¡Que nada más me lo venga! ¡Que nada más no hay que verla! ¡Que nada más me lo venga! ¡Gracias! ¿Se lo venga? Gracias por ver el video.